Muy bien, ahí veíamos al Intendente Gustavo Menéndez, Intendente de Merlo, a propósito de esta historia de vida, que se soluciona y que evidencia cómo hay que estar cerca de cada uno de los vecinos. Vamos a cambiar de tema, dejamos la República Argentina, nos vamos a Estados Unidos y China con nuevo acercamiento. Washington y Beijing crearon dos grupos de trabajo para abordar cuestiones económicas y financieras, en el último esfuerzo por aumentar el compromiso y estabilizar la turbulenta relación entre los Estados Unidos y China. La secretaria del Tesoro estadounidense, estamos viendo en pantalla a Janet Yellen y su homólogo chino, el viceprimer ministro He Li Feng, supervisarán los grupos que se producen dos meses después de que Yellen visitara Beijing para reunirse con altos funcionarios económicos chinos. Yellen dijo que el establecimiento de estos grupos, que se basó en su visita en julio, marcó un importante paso adelante en nuestra relación bilateral. Añadió que los grupos servirían como foros importantes para comunicar los intereses y preocupaciones de Estados Unidos y promoverían una sana competencia económica entre los rivales. La medida se produce una semana después de que el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, mantuviera una reunión secreta de dos días con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en la que los dos países acordaron mantener consultas en áreas que van desde la política del Asia-Pacífico hasta cuestiones marítimas. Un alto funcionario estadounidense dijo que los funcionarios también acordaron discutir el control de armas.